No, vos ponete ahí. Doctora Ruarte, bueno, la verdad que llega invierno, llegan las vacaciones de invierno y llegan las enfermedades a los chicos, ¿no? ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida al canal. Muchas gracias por su visita, muy buenos días. Sí, la verdad, ¿no? La verdad que llega el invierno y esta es una época de todos los años, ¿no? Excepto la que tuvimos en la pandemia, que todos los chicos encerrados y ahí se disminuyen un montón las enfermedades de origen respiratorio. Eso nos tiene que hacer también pensar, ¿no? Que esto del contacto con el otro, el contacto con el medio ambiente, los cambios de temperatura y demás, influyen muchísimo. Por eso, yo creo que está muy bueno que nos hayas visitado para dar algunas recomendaciones importantes, ¿sí? Si les parece, en primer lugar, me gustaría hablar sobre el monóxido de carbono, porque todavía tenemos muchas familias que, bueno, hace tanto frío, justamente hoy es un día muy frío, que para calentarse utilizan las famosas brasas. Entonces, recomendamos que en ese caso, por favor, tengan abierto algo, un poco en la ventana o la puerta, ¿sí? O sea, que haya un cambio de aire, ¿sí? Que entre el oxígeno, porque si no, se genera lo que se llama la acumulación de monóxido de carbono y eso produce toxicidad, especialmente en los niños más chiquitos, en todos, y en las personas ancianas, o sea, en los extremos, ¿no? Así que, por favor, intentemos de que, bueno, si no se puede, o sea, sí o sí tienen que usar brasas, que, por favor, no esté todo encerrado, porque, y menos que duerman. Es preferible que en la noche se duerma con frazadas, vestidos, y no con carbón, por favor. Bien, otra de las cosas a recomendar en esta época es que, por ejemplo, los bebés chiquitos, porque hemos visto, las bronquiolitis vienen desde los primeros días de la vida. Recomendar que las personas enfermas adultas no se acerquen a estos bebés chiquitos, ¿no? Para no contagiar, los virus andan por todos lados. Y otra de las cosas es la lactancia materna. Es decir, se dice, no se enferme a quien quiere, sino a quien puede. ¿Y quién es el que puede? El que tiene las defensas bajas. Y las defensas bajas en los chiquititos, bueno, las podemos elevar, en este caso, dando la teta. Importante eso, ¿no? Importante la lactancia materna. Ahí van todas las defensas que el bebé necesita. Y, por supuesto, el medio ambiente, que esté limpio, que en las mañanas, por ejemplo, que se haya recambio, que se abra las ventanas, se cierre, se caliente el ambiente, y ahí recién se pone el bebé. Y los otros niños, porque recordemos que están de vacaciones, así que están mucho en la casa. Las recomendaciones ahora para ellos que están en la casa, que son un poquito más grandes, y bueno, ¿cómo los alimentamos, cómo los cuidamos y los prevenimos? Otra de las, o sea, de lo importante, la alimentación. Tratemos en lo posible de hacer cambios, ¿no? De evitar lo que es la comida chatarra. Porque eso no nos da nada, solamente nos da azúcar, que de repente sí podemos utilizar como energía, pero hasta ahí. Pero las defensas que necesitamos nos traen especialmente las frutas, y más en esta época, ¿sí? Las naranjas, las mandarinas, lo que tenga vitamina C. Y las verduras, ¿sí? Las verduras que sean verduras también de la época, ¿no? Y tratar de que los chicos se acostumbren a consumir verduras. Y por ahí, un poco, digamos, como que le agreguemos el huevo, por ejemplo. Podemos agregar el huevo y de ahí como que tienen otro gusto y se aceptan mucho más, ¿no? Y en lo posible, las carnes blancas también. Y nada de carnes así crudas tampoco, que con poca cocción no. Eso también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y bueno, y evitemos las gaseosas, sino darle mucha agua. ¿Por qué? Porque muchos mocos, mucho catarro, y eso tiene agua. Entonces, para eliminar, para favorecer la eliminación de estos mocos, tomar agua. ¿Qué consejo le damos, doctora, a los papás que por allí, bueno, lo vemos que están un poquito enfermos los chicos, y no lo llevo al hospital, no lo llevo al médico, lo automedico yo? Bueno, en eso estamos, por favor, no hacerlo. ¿Por qué? Porque nos encontramos de repente chicos que por ahí los automedican con antibióticos, por ahí la famosa mox, y dicen, no, le voy a dar esto que me sobró. No, por favor. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo necesita o hace que el bicho, ya sea bacteria o virus, como que se ponga más fuerte. Entonces, cuesta más que salga el chico adelante. Incluso se puede complicar, ¿sí? Un proceso, a lo mejor, de vías respiratorias altas pasa a baja. O sea, las famosas neumonías. Entonces, tratémonos de ir. Yo sé que tienen que esperar un montón. Hay pocos médicos en esta época también, porque también nos enfermamos. Así que paciencia, paciencia, pero es importante que vayan y consulten la guardia. Aunque sea un ratito, bueno, y tener paciencia de esperar. Y si no, también está el consultorio. No somos muchos, pero lo tratamos de hacer con mucho cariño, con mucho amor, y solamente pedimos paciencia, paciencia que nos espera. Y es importante esto para poder saber cuál es la medicación que hay que darle y el hospital le entrega. Sí. En este momento tenemos la mayoría de los medicamentos. Así que, bueno, no hay gasto en ese sentido. Y, bueno, sí, por supuesto. Por ejemplo, hasta una fiebre. ¿Qué darle para la fiebre? Por supuesto que si ya ha tenido previamente, conocemos que le podemos dar a lo mejor a medianoche. Pero al otro día, por favor, consultar a ver qué está pasando, ¿no? Porque por ahí también tenemos chicos que son alérgicos a la dipirona o alérgicos a algún medicamento, que, bueno, también tenemos que tener en cuenta ese tema, ¿no? Bien. Entonces, generalizamos allí consejos para los chiquitos que están mirando el programa y para los papás que están mirando el programa. Consejo, bueno, en primer lugar, por favor concurrir. Bueno, eso. Estoy con tos. Sí, sí, sí. Obviamente, llegamos a la época de este tiempo y la tos se hace sentir. Y, bueno, más aquellas personas que tienen contacto con las personas, con los pequeños que están enfermos. Le agradecemos enormemente, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.